de la vecina provincia de Corrientes, porque estamos entrando en temporada, temporada de cítricos en nuestro país, pero lamentablemente esta competencia que viene de afuera está poniendo en jaque justamente a la producción local. Y estamos en comunicación de videollamada con Miguel Rosbaco, quien es el presidente de la cooperativa San Francisco de la localidad de Montecaseros, allí en la provincia de Corrientes. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Denisse y Marco, te saludamos. Buen día, Marco y Denisse, así que bueno, agradecerle la comunicación y bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos Miguel. Bueno Miguel, ya estamos entrando en época de cítricos, ¿no? Naranja, mandarina, ¿cómo está la situación de los productores? Y sobre todo con estas competencias que se ven de afuera en otros puntos también. Sí, en realidad en Corrientes, en Entre Ríos, digamos que la zona citrícola del litoral, prácticamente hay citrus todo el año, digamos. El comienzo de alguna manera de la temporada es en marzo, y después bueno, la temporada gira con distintas variedades de mandarinas y naranjas y limones también, prácticamente todo el año. O sea que ya estamos casi en plena temporada, digamos, en mayo, junio sería la mitad más o menos de la temporada, con mucha producción citrícola, en naranjas, en mandarinas, en limones, que es un poco más en la zona centro, en la zona bellavista, salada. Así que bueno, como productores se está produciendo, complicado, estuvimos los últimos dos años con todos los efectos climáticos, digamos, de la sequía, pero bueno, este año ya hay una producción prácticamente normal, ¿no? Miguel, buenas noches. Ante esta novedad, ¿no?, de las naranjas que vienen de Egipto, ¿hay alguna diferencia, hay algo extraño, algo notorio con estas naranjas que vienen de Egipto? No, 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 el citrus, digamos, es prácticamente el mismo, o sea, puede haber alguna pequeña diferencia a veces de sabor, para el sabor nuestro, que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que, bueno, hay países que logran producir a costos muy bajos, como es el caso de Egipto, por ejemplo, que estos últimos años ha mandado mucha fruta, no solo a Argentina, sino hace muy poco estuvimos en Brasil, también en una feria importante que hubo hace unos 20 días atrás, y también los productores brasileros estaban preocupados porque, bueno, el ingreso de fruta de Egipto, disculpen, a costos muy bajos, y por ejemplo, una cosa que nos llamó mucho la atención, que la verdad que no sabemos el motivo, Egipto tiene arancel cero en el Mercosur, digamos, que es una cosa por ahí hasta insólita, porque a nosotros nos llamó la atención enterarnos de eso, que un citrus de Egipto, en el Mercosur, no solo en la Argentina, ingresa con arancel cero, ¿no? Ahora, ¿en ningún país del Mercosur tiene arancel este cítrico traído de allá? No, no, en ningún país, o sea, los acuerdos son Mercosur, digamos, y eso nos llamó la atención, porque en Argentina también ingresan frutas españolas, suelen ingresar pomelo de Israel, pero bueno, todo tiene arancel. Y toda esa suma, digamos, eso hace que el cítrico de Egipto llegue con valores muy bajos, digamos, a nuestro país. Y Miguel, ¿cómo le está afectando a ustedes a la producción, digo, local, que ingresen justamente cítricos de otros países a tan bajo precio, que compitan tan paralelamente o tan igualmente, aunque vengan del otro lado del mundo? Sí, en realidad, no son grandes los volúmenes que entran, no son volúmenes que pueden llegar a peligrar, digamos, la producción o la venta de los productores locales, digamos. Porque los que traen fruta, digamos, o son cadenas de supermercados, en algunos casos, o son importadores, pero los volúmenes, digamos, no es que van a competir directamente y van a dejar sin capacidad de venta a los productores locales, ¿no? Eso también hay que recalcar, digamos. Pero bueno, muchas veces, sobre todo en el verano argentino, digamos, lo que es enero, febrero, es donde el valor del citrus del litoral sube, y en ese momento ingresa este tipo de producción de estos países que, repito, logran producir y exportar a valores muy bajos, y bueno, y se posicionan en el mercado, ¿no? Pero tampoco lo tomamos, digamos, como una gran competencia, porque los volúmenes, hasta ahora, ¿no? Esto puede llegar a ir incrementándose, no son tan grandes, ¿no? Miguel, y me pregunto, ¿Argentina es caro para el mundo agro? Me pregunto, ¿con los químicos, con las máquinas, comparado con otros países? Sí, sí, ese es el problema serio nuestro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, yo vivo en Montecaseros, digamos, es una localidad básicamente productora de citrus dulces, y enfrente está Uruguay y Brasil, digamos, es tripartista, pero a veces nosotros tenemos amigos o productores uruguayos, por ejemplo, y la verdad que los valores de los agroquímicos en Uruguay son muy inferiores a los valores de los agroquímicos en Argentina. O sea, Argentina tiene un costo en dólares muy alto, que eso es lo que complica muchísimas veces la exportación de frutas frescas de Argentina hacia el mundo, ¿no? O sea, somos un país alejado, por eso tenemos costos marítimos muy altos y un costo interno muy alto. Entonces, eso complica la exportación. Y a su vez, como productores, los valores de los insumos, los valores de las herramientas de un tractor o de maquinaria que se usa en el campo normalmente, están muy por arriba de los valores de otros países en dólares, ¿no? Y cómo, Miguel, ¿y cómo están dispuestos a la producción cítrica acá, sobre todo en la zona de Sigue Corrientes? No te entendí bien la pregunta. Digo, si la carga impositiva justamente al rubro cítrico es alta, es baja, es media. No, la carga impositiva es normal, digamos. Yo creo que no es el problema ahí. El problema, básicamente, es toda la parte logística, o sea, lo que son fletes, lo que son los fletes marítimos, lo que son los fletes terrestres, los costos de puerto. Ustedes fíjense que las marítimas en Argentina tienen un dólar marítimo, se llama, que es más arriba que el dólar blue, digamos. Cuando uno vende, exporta dólar oficial, digamos, y comprador de Banco Nación, digamos, o sea, el dólar más barato del que el exportador recibe. O sea, vos tenés un problema de costos internos muy caros, digamos. Tenemos muchos aranceles en el puerto, después los insumos químicos son caros. O sea, yo siempre digo, una exportación de fruta cítrica, el 70% es valor agregado. O sea, digamos, el argumento es, digamos, la exportación de naranja o mandarina es el argumento para exportar el valor agregado, ¿no? O sea, en realidad uno está exportando un 70% entre la caja, los papeles, la manobra, los fletes, los gastos, y un 30% de la fruta, digamos. Y después de ahí el productor, por supuesto, tiene que sacar su costo de producción, ¿no? Claro. Y hablando de costo de producción, Miguel, con respecto a esto, siempre se habló mucho del tema de los intermediarios, ¿no? Entre lo que son los productores y las góndolas. Además, ¿cuánto le está quedando al productor? Digo, en medio de toda esa cadena, ¿no? De formadora de precios que va desde el productor hasta la mesa de los argentinos, ¿cuánto le queda al productor? Sí, digamos, lo que hace al mercado interno, concretamente, hay una diferencia muy grande, ¿no? Hoy, por ejemplo, un kilo de limón, por ejemplo, que hoy es lo más barato que hay en el campo y que prácticamente no se vende y se termina cayendo en la zona de producción, sobre todo lo que es la zona de Bellavista, Salá. Un kilo de limón al productor hoy está cobrando 7, 8 pesos el kilo, 10 pesos el kilo, hoy no llega a 10 pesos. Y en un supermercado, no sé cuánto está... Está 100 pesos el limón. ¿Cada limón? Sí, cada limón. Claro, entonces, las diferencias son muy grandes, ¿no? O sea, en naranja por ahí, a lo mejor las diferencias son menos, pero en Buenos Aires, yo estuve hace unos días, un kilo de naranja valía 1.200, 1.500 pesos y acá vale 100 pesos, 80 pesos, 100 pesos un kilo. O sea, entonces, digamos, ese es el problema también acá en nuestro mercado interno, ¿no? El consumidor paga carísimo y el productor, por distintos motivos, recibe, y sobre todo en los años que hay una superproducción, recibe muy poco dinero y eso hace que muchos productores vayan desapareciendo, ¿no? Claro. Y Miguel, es decir, ¿qué se está llegando a perder frutas? Es decir, ¿grandes cantidades de frutas? Sí, sí, el limón sobre todo, en la zona de Bellavista, Salá, que es una zona en corriente productora fuerte de limón, muchísimas quintas no se cosechó, o sea, el valor del limón y al que lo puede ubicar no alcanza a incurrir los costos de cosecha y de flete a una industria, por ejemplo. Entonces, el productor opta, digamos, por dejarlo que se caiga. Eso es lo que es el limón. Pero los regalos, ¿no hay otra opción como regalar o con otras opciones? Y bueno, pero, a ver, ¿cómo hacer logísticamente, digamos, uno como productor puede decir, bueno, yo regalo mi limón, pero ¿quién lo viene a buscar? O sea, digamos, no es tan sencillo. Claro, no es tan sencillo, digamos, ¿no es cierto?, o sea, operativamente y logísticamente. Claro. Después, lo que es naranjas y mandarinas, bueno, los valores han bajado mucho al productor, pero bueno, la única ventaja que lo que es la industria de jugos está con buenos valores, entonces, de alguna manera, sostiene el precio, el piso del precio al productor, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, te queremos agradecer mucho por este contacto con Noticiero Nueve Central, ha sido muy amable por este panorama acerca de la industria cítrica, es decir, de la vecina provincia de Corrientes. Muchas gracias. No, gracias a usted y bueno, felicitarlo por el programa y el permanente interés en todo lo que hace a la producción de Corrientes, así que bueno, muchas gracias por el contacto. Por favor, muchas gracias a vos, Miguel, que tengamos buenas noches. Muchas gracias.